Continuando con nuestra serie de cuatro vehículos 22R, le toca el turno al más chiquito de los cuatro, pequeño pero poderoso. Estos carros son pequeños pero tienen una capacidad de carga tremenda y su duración no digamos. Estos si son carros no como esas cáscaras de huevo que hacen en la actualidad, este carro está casi impecable, puedes ver en el motor lo bueno que está a pesar de ser model 85, te entregamos una joya de colección. Agradecemos a los suscriptores por cada comentario que nos dejan, algunos solo dejan comentarios que no aportan valor pero así es la humanidad. Los teléfonos de contacto te los dejo en el video, esta vez serán dos por si uno de ellos falla, porque el problema es de señal de telefonía, no porque los dueños no contesten. Los carros están ubicados en la ciudad de La Esperanza, en Tibuca, Honduras. Siempre darte las gracias por vernos y por comentar, también por compartir los videos con tus amigos y familiares. Hemos crecido mucho gracias a ti, ya somos más de 23 mil suscriptores y seguimos creciendo. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte a nuestro canal, un canal solo de carros y buenos carros. Activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que tengamos un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!